Como grupo de estudiantes tenemos el proyecto que lleva como nombre EcoWeb. Justificación. La ecología, además de estudiar las relaciones existentes entre los organismos vivos, también proporciona información vital sobre los beneficios de los ecosistemas y cómo podemos utilizar los recursos de la Tierra de manera que las generaciones futuras puedan gozar de un medio ambiente saludable. De esta manera, nace la necesidad de generar un canal que facilite el acceso a información ecológica, por lo que combinando el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, se pretende crear una página denominada EcoWeb, que facilite el acceso a esta información ecológica necesaria para generar un cambio social y concientizar al medio ambiente. De esta manera, nace la necesidad de generar un canal que facilite el acceso a información ecológica, por lo que combinando el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, se pretende crear una página web denominada EcoWeb, que facilite el acceso a esta información ecológica necesaria para generar un cambio social y concientizar respecto al medio ambiente. Siendo los usuarios o público meta, los internautas de entre 15 a 50 años que les interese temas del medio ambiente. Objetivo El proyecto web facilita la accesibilidad a la información sobre temas ecológicos, mejorando las habilidades y o conocimientos en el tema de los internautas. Objetivo general Producir una página web sobre temas ecológicos Para facilitar el acceso a información de este tipo a través de diversos productos multimedia disponibles en la página web denominada EcoWeb. Objetivo específico Realizar infografías sobre tips ecológicos Generar contenidos periodísticos sobre temas ecológicos Y crear contenidos que motiven a las personas hacia la labor ecológica.